Gracias Osvaldo, amigos televidentes que recién sintonizan Cadena Megavisión. Quiero contarles que a esta hora de la mañana me encuentro sobre el Boulevard Venezuela en las cercanías del Mercado Central. Y es que quiero mostrarles cómo se encuentra el panorama aquí luego que decenas de comerciantes se encuentran reunidos acá porque no se les ha permitido el ingreso hacia este mercado. Podemos observar personas quienes ya están aquí con sus ventas desde muy temprano. Otros que como les comentaba en el enlace anterior se dirigían a hacer la limpieza al interior de los mercados quienes también han presentado una carta en donde la alcaldía de San Salvador les autoriza el ingreso. Pero sí a esta hora de la mañana bastante complicado para todas estas personas quienes ya se dirigían a realizar diferentes labores. Aquí hay bastante presencia de la Policía Nacional Civil e incluso elementos de la sección táctica operativa quienes están acá con el objetivo de evitar que estas personas pues lo ingresan para evitar la propagación del COVID-19. Esta es la información que tengo Oswaldo y amigos televidentes a esta hora de la mañana desde el Mercado Central. Con esta información yo te devuelvo la señal a los estudios principales. Muchísimas gracias Flor y nos vamos a ir con las declaraciones que está dando el alcalde Ernesto Mason en la 25 avenida dando mayores detalles sobre este cordón sanitario. Por mucho, el municipio más importante del país en términos poblacionales representa cerca del 9% de la población. En términos de actividad económica representa pues más de la tercera parte de la actividad económica o del Poder Interno Bruto de nuestro país. Actualmente, de los casos confirmados, el 23% son del municipio de San Salvador. El 63% son del departamento de San Salvador. Tenemos también la mayor parte de las personas que están en situación de restricción acá en el municipio, en el departamento de San Salvador. San Salvador y sabíamos que esta pandemia va a atacar mucho más las zonas metropolitanas y urbanas de nuestro país en mucha mayor proporción. Y siendo San Salvador y especialmente este sector donde estamos acá, el centro de San Salvador, el sector más concurrido y más transitado de nuestro país es también el sector más propenso a que pueda haber la propagación, el contagio de COVID-19. Hemos venido tomando una serie de acciones como la sanitización, como el reparto de alcohol gel, mascarillas, como controles sanitarios, hemos venido tomando diferentes medidas en conjunto con los otros actores y sectores de nuestra sociedad y con el gobierno central para prevenir, pero tenemos que, en esta fase, que es la más crítica de esta pandemia para nuestro país, tomar medidas más drásticas. Y hoy más que nunca debemos poner por delante también a nuestro país y a nuestra gente que cualquier interés político, cualquier interés partidario, cualquier interés particular de que se trate. Acá estamos demostrando que sí se puede trabajar de manera coordinada, de manera unificada, que en lugar de estar haciendo distintos esfuerzos dispersos, tiene muchísimo más efecto el hacer esfuerzos coordinados y sumar esos esfuerzos entre los diferentes actores y sectores de la sociedad. Ayer en reunión de nuestra Comisión de Protección Civil Municipal y acompañados de autoridades del gobierno central, decidimos establecer este cordón sanitario en el centro de San Salvador que abarca un área de aproximadamente 400 manzanas urbanas y que ayudará a la contención y a la prevención de nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Este cordón sanitario lo hemos coordinado directamente en plática con el presidente de la República, quien nos ha puesto a disposición 100 agentes de la Policía Nacional Civil, más elementos de las Fuerzas Armadas que van a apoyar al cuerpo de agentes metropolitanos en la logística y en la coordinación de esfuerzos para que esto funcione. Esta medida entra en vigencia a partir de este momento, hoy a las 6 de la mañana, de este lunes 20 de abril, por un periodo de 48 horas que podrán ser prorrogables y que muy probablemente lo serán, de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias de el avance de la pandemia en nuestro país y el comportamiento de nuestra gente en el municipio de San Salvador. No se busca ni se cerrará ningún establecimiento que no haya estado cerrado ya. Todos los negocios que están operando, agencias bancarias, mercados, también hospitales, supermercados, farmacias, restaurantes, por supuesto, solo entregando comida para llevar y a domicilio, seguirán funcionando con toda normalidad. Lo que se busca es limitar y restringir el acceso a aquellas personas que tienen que hacer algo puntual en este sector del centro de San Salvador y que no ande gente deambulando en este sector sin tener nada que hacer acá. Lo otro que se busca es que se cumplan medidas sanitarias como el distanciamiento social que no se había estado cumpliendo. Es decir, había filas afuera de los supermercados, afuera de los mercados, pero la gente no estaba guardando el distanciamiento social. El restringir el acceso de personas al mínimo, pues, ayudará a que las autoridades podamos establecer ese distanciamiento de dos metros entre cada una de las personas, así como tener un control sanitario, poder sanitizar a cada una de las personas que ingrese a este sector y poder reducir al mínimo tanto la circulación como la permanencia de personas acá en este sector de San Salvador. Se decidió esta área porque por lejos es el sector con mayor movilidad, transitabilidad de personas, vehículos, unidades de transporte público de todo nuestro país. Y pese a la cuarentena y que se ha reducido el movimiento normal, acá en un día sin cuarentena se llegan a mover hasta dos millones de personas, entre millón y medio y dos millones de personas en este sector del centro de San Salvador. Aún en cuarentena que se ha reducido ese movimiento a alrededor del 10%, un poco menos del 10%, pues, siguen siendo entre 150 mil y 200 mil personas las que se mueven por acá. Entonces, lo que se busca, pues, es que en este, que sería el sector de mayor permanencia de personas durante el día, no solo en el municipio de San Salvador, en el departamento, sino que en todo el país se pueda restringir al mínimo y se puedan tomar todas las medidas de precaución, de prevención y de contención para evitar la propagación del COVID-19. Se va a permitir, como decía, el ingreso restringido a todos los empleados que trabajan en los diferentes establecimientos, oficinas, negocios, que no hayan estado cerrados, así como también de los usuarios o clientes de estos negocios, los que vayan al supermercado, los que vayan al mercado. Hay una ruta definida para ingresar al mercado central, también con protocolos y medidas establecidas para cuidar el distanciamiento social y diferentes medidas sanitarias. Y de ahí solamente queda para aquel que demuestre que tiene que venir a hacer algún trámite o que tiene algo puntual que venir a hacer a este sector. Se ha coordinado esfuerzos también con el viceministerio de Transporte para que las diferentes rutas de buses que pasan por este sector de San Salvador puedan desembarcar y subir a sus pasajeros en la periferia de este sector. Este sector abarca desde aquí, atrás, desde la 25 calle Poniente hasta la 10ª avenida Sur y entre el Boulevard Venezuela y la avenida Juan Pablo II. Como decía, son aproximadamente 400 manzanas que abarca este sector y esperamos pues la colaboración, la comprensión de toda la ciudadanía. No se trata de un estado de sitio ni nada que se le parezca, se trata de un cordón sanitario que lo que busca es que se cumplan las diferentes medidas para prevenir y contener el COVID-19 y evitar la circulación y la permanencia excesiva de personas en un lugar determinado en nuestro país. Quiero reiterar nuestro agradecimiento al Presidente de la República, a las diferentes entidades y dependencias del gobierno central, al Ministerio de Salud, aquí a los que me acompañan, el Ministro de Defensa, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, y el Ministerio de Gobernación también que nos ha estado apoyando a lo largo de esta pandemia. No tenemos ninguna queja acerca de la coordinación y el apoyo que hemos recibido de parte del gobierno central. Incluso siempre que he buscado directamente al Presidente de la República, siempre me ha contestado de una manera muy rápida y hemos estado trabajando en equipo como se debería trabajar en estas situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Estamos viviendo sin duda el momento más duro y más difícil en la historia de nuestro país, pero estoy convencido que vamos a salir adelante. Siempre y cuando sumemos esfuerzos, dejemos de lado las diferencias y construyamos sobre las cosas que nos unen, que ahora nos debe unir más que nunca, cuidar la salud y las vidas de nuestra gente y luego reactivar a nuestro país de esta situación. Muchísimas gracias. Dejaría con ustedes al Ministro de Seguridad Pública y Justicia y luego al Ministro de Defensa. Gracias. Ese fue el mensaje del señor Alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Con ustedes, el señor Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Rogelio Rivas. Bueno, buenos días, señor Alcalde Municipal, compañeros del Gabinete de Seguridad, Ministro de la Defensa, director de la Policía y subdirectora. Como muy bien lo planteaba el alcalde, estamos aquí como Gabinete de Seguridad, coayudando los esfuerzos de este gobierno municipal, ayudándole a la Comisión Municipal de Protección Civil, que es presidida por los alcaldes del país, para ayudarles a la ejecución del decreto ejecutivo 19 y de las medidas alternas que como gobierno municipal pudiesen tomar que vengan a ayudar los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud para cortar la transmisión y contener el virus del COVID-19. Este tipo de acciones se están realizando con los diferentes alcaldes del país, tanto el Ministerio de Salud, como la Policía Nacional Civil, como la Fuerza Armada, que por ley forman parte de las comisiones municipales de protección civil, están a disposición de los alcaldes para que como seguridad pública podamos ayudarles en primera línea a poder contener la propagación del virus en los diferentes municipios. Así que este día, como Policía Nacional Civil, estamos apoyando a la Alcaldía de San Salvador con 100 agentes que estarán estas 48 horas que dure el cordón sanitario que pudiese prorrogarse por un periodo igual, lo cual será pues una decisión que tomará la Comisión Municipal de Protección Civil y que con gusto, como Policía Nacional Civil, vamos a apoyarles en los esfuerzos que estén realizando. Así que esa es nuestra participación, nuestro involucramiento en este cordón sanitario y vamos a quedar abiertos a las preguntas que ustedes pueden realizar. Dejo con ustedes al señor Ministro de la Defensa Nacional.